¡Suscríbete al canal! 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 madrugada de un anchoque de mi alma, para siempre soy él, y eres tú y yo, solo tú, para siempre. Y eres tú y yo, solo tú, para siempre. Estamos muy contentos de estar aquí, Pato, gracias por llegar, amigos que están allá por atrás, no nos vemos, pero aquí estamos, por favor, pasen para enfrente, a bailar, a cantar, a saltar, espero disfruten esta noche. Les gusta maná, yo los escuché, ¿les gusta maná? Bueno, toquen la educación romántica de maná. Todos, manos arriba, saquen el encenderón. Amor mío, estoy de brazo y bailar de tus pies, estoy útil y bailar de cadenas, debes ser sincero en mi cielo. Amor flotado, no más me dejas, me escribes y me miras a un lado. Te vas a moceros y regresas como dos medirí. Te vas a moceros y regresas como dos medirí. ¡Gracias por ver el video! 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 A todos nuestros amigos anglos Que vienen a visitarnos también También a ustedes obviamente Pero para que no se sientan tan incómodos Vamos a cantar una canción en inglés ¿Qué dices? A ver si se como No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Esta canción que sigue Se la voy a dedicar a todas aquellas mentirosas que andan por ahí Pero igual las queremos mucho, no se agüite ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida es así Me ajusté todos tus besos Y así no lo que digas Pero que ni tú te lo atres Esas lágrimas son falsas Como el sujeto a tu amor No me digas nada que en dónde he sido yo Si en el lugar de este ejército Y en el lugar de este amor ¿Qué le vamos a hacer? 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 Pero tú, que tú te lo crees, no te acuerdo donde llegaste, yo que no te vaya bien. El otro me lo digas, el otro te sigo yo, si el nudo no es el queso y las nubes el yogur. No hay que seguir con cuentos, con la empresa en misión, si tu boca no es de fresa y empezamos a rezar. No hay que seguir con cuentos, con la empresa en misión, si tu boca no es el queso y las nubes 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 el queso. No hay que seguir con cuentos, con la empresa en misión, si el nudo no es el queso y las nubes 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 el queso. No hay que seguir con cuentos, con la empresa en misión, si el nudo no es el queso y las nubes 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 el queso. No hay que seguir con cuentos, con la empresa en misión, si el nubes el queso y las nubes el queso y las nubes el queso y las nubes el queso. Un saludo para mi abuelita que está llegando aquí a la casa, abuelita, gracias por venir. A todos nuestros amigos también, muchas gracias. Y con este canchero vamos hasta afuera. A todos nuestros amigos, los chicos y las nubes el queso 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 y las nubes. Así es que me dejó, me perdiste, te la sabes, afuera, afuera, tú no existes, solo adentro, afuera, afuera, no te pido, solo adentro, afuera, te ves parando el viento sin dudarlo, afuera, tú no existes, solo adentro, afuera, te olvides, fíjitando, afuera, fíjitando, afuera, te ves parando el viento sin dudarlo, afuera, te ves parando el viento del fono de aquí, este es lo que cree por el mar de laちょっと ciudadanía. Nadie repiente que te permite que el que se puede, que el que se puede, que el que se puede, no tiene nada. ¿Cómo dice? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y un corte está blanco, y un género sin amarillo, por el paquete de los reyes, o se lo ves claro en las pestañas, y quedando en su terriba, y llenando en juego, ¡Gracias! 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 Es uno de esos ditas que me vené de la verdad y yo que estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, por favor, que no te quiera ganar Y nadie me adora en Nueva York Que se ha visto mal el triste huevo Que solo piensa que no te quiera ganar Y nadie me adora en Nueva York Que solo piensa que no te quiera ganar Oigan, aquí... Aquí Mr. Jerry Dasha, que trajo un shot Los que me quieran acompañar Como dice en México Para arriba, para abajo Para adentro Y para el centro ¡Salud! Tiempo, tiempo, tiempo Un amigo una vez me dijo Cuando llegan, salud Quédalos a los ojos Porque si no hacen eso son 6 años sin sexo ¡Salud! Esa canción que sigue es para la gente Que tiene tu corazón destrozado ¡Tú sabes! ¡Escuchen Arturo! Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarte Mi alma no te lo son Mi corazón aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver ¿Cómo sabes? Dime mi amor ¿Cuánto amor? ¿Quiero? No más quiero Mi corazón es mi Mi corazón es mi Mi corazón es mi Cómo duplica ¿Cómo duere el corazón? Cuando nos vienes pegados Cómo vives tú que En un día de las ¡Ay, ay, ay! Cómo duere el corazón No más que trato de olvidarte No más que trato de olvidarte ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir a vernos! ¡Viva la revolución! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 En un desconocido, la amantesa de las heridas No cubra todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su voz, la hora de estar Y eso lo sé, y no le contaré tu piel Y siempre ríes, sabes que no quisiera Es parte a ti de pensar, puede llegar Esta noche inventaré una reguas No quiero pensar más, olvidar eso hacer Y si te compadre un sol, tal vez Las noches que más cortan, no lo sé Yo solo comerás, tu piel a ver Y llegame a tu espacio, tu piel a ver Y llegame a tu espacio, tu piel a ver ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que te quise en el cielo, que te vienes tan queridos como yo. Que la vida es tan brindosa, a veces negra, a veces como yo. Que la vida es tan brindosa, que te quita, te mueres, te subes, te bajas y a veces te levantas. Que la vida es tan brindosa, que te vienes tan brindosa, a veces como yo. Que la vida es tan brindosa, a veces como yo. Que la vida es tan brindosa, que la vida es tan brindosa, yo sigo bailando. Si es Navidad, es caprichosa, a veces negra, a veces costosa. Si es Navidad, es caratosa, te quitan, te ponen, te suben, te ponen, te ponen, te ponen. Si es Navidad, es caprichosa, a veces negra, a veces costosa. Si es Navidad, es caratosa, te quitan, te ponen, te suben, te ponen, te suben, te ponen, te ponen, te ponen, te ponen, te ponen, te ponen. Si es Navidad. Oigan, Isabel, a mí me da mucha risa Me da mucha risa a todos los paisanos que tenemos aquí tantos años Y todos nos hablamos inglés, ¿qué es eso? Yo, yo por eso, yo no llamo inglés para nada Yo por eso Yo por eso traigo a mi intérprete que me ayuda con mis canciones en inglés A mí me encanta la canción de Prince ¿No es la Prince? Purple Rain, Purple Rain A ver, Daniel, a ver, a ver, a ver La gente no va a ayudar a interpretar, ¿cómo? Ya va, ya va, ya va No, pues no Otra vez Purple Rain, Purple Rain Lluvia morada, lluvia morada Purple Rain, Purple Rain Lluvia morada, lluvia morada No se crea Daniel A ver Esta canción la va a cantar Daniel Porque Daniel Es una bestia en la batería A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es eso, Daniel? Por ahí Por ahí escuché a alguien que dijo Cántenla de Me Vale A ver, ¿a cuánto nos vale que mañana no tenemos que ir a probar? Y a cuánto nos vale que mañana vamos a comer hasta dormir Bueno Bueno, aquí vamos Y arriba a la merca y un saludo para Diego También conocido como Calimba Vámonos ¡Echale llenpa! ¡Echale llenpa! ¡Echale llenpa! ¡Echale llenpa! ¡No son ciertos! Comiendo que el sueño de tu Rafael Hablo del que te importa la etimida Si yo no le hago daño darte Y que eres tuоворa en tu mente Y yo no viví Y tú eres tu夢 de mi vida Y tú eres tu игрante Y tú eres tu y yo soy la segunda Y tú eres tu y yo soy la segunda Y tú eres tu y yo soy la segunda Leva, 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 leva de mi amor Leva, leva, leva de mi amor No me entiendes como tu frente, soy de mi amor Leva, leva, leva de mi amor No me necesitan algo sin conocer de tu, 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 tu Me necesitan algo con tu herida, pero voy brillo por adentro Si eres una de las situaciones, tengo una solución Me necesitan algo y con esto no me hace, me distante con tu A ver, con los ojos Me necesitan algo sin conocer de tu, 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 tu Mi vida y yo soy asesor, adentro a la vez, si eres de mi amor Me necesitan algo sin conocer de tu, 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 No te escucho, no te escucho, no te escucho A ver, una huella para los que están en la área, mira aquí A ver, los que están ahí atrás son los bugs, no los escucho A ver, bueno, vamos a cantar A ver, los que están ahí atrás son los bugs, no los escucho A ver, los que están ahí atrás son los bugs, no los escucho A ver, los que están ahí atrás son los bugs, no los escucho Un aplauso para Daniel Punto número uno ¡Judy! 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 Si tú piensas que me roto la vacina No te preocupes Me puse y me regalas Y ya te me estás pasando de ver Mañana te llegas No me consigo tratar No me consigo tratar Pero que sea desértica No me siento Esértica Pero que sea desértica No me siento Esértica No me siento Si me llevo solo Me contigo Porque estás muy bien A tus signas de voto Yo no te apuro Por arreglar contigo Y que un solo maquinero Me puse fruto Aun como tú Que ya está la que compila Y que es tu la serina Es presente En su destina Y te pareces Y te pareces ¡Alto! Y ahora Y fuera de la Y en cualquier No te acuerdas Y en las puertas O con jornalitas Que se pueda No te entieras Como un problema de Dios Y acá te acoramos Nada que da Y aquí ¿Quién es tu la serina? No te ap onze ... Es por suerte, a ver si no se despidió ¿De qué pareces tan malo? Da una luz de la de la En cualquier truco me adoran, lleven las vueltas Con tus labritas que se traen a donde quieras En tu trame de Dios, que te volamos A la mera A la mera No sé A la mera No sé A la mera No sé A la mera ¡Gracias! 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 ¡Vamos a más, amigos! No quiero estar tranquilo Tienes mi santuación La resolución Tu amor, tu lamento Lamento de mirar Y el día empezó Y todo va a terminar Y nadie hace daño No quiero estar aquí Por la suerte Y el corazón Y el día empezó Y siempre me hará Y el día empezó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!